Mis dos trenzas por el suelo, de la cocina al arco. ¡Ay, qué pena! Estoy poniendo de azabanche, carne y rojo. Mis camisas de hilo, ay, mis muslos de amapora. Soledad, lava tu cuerpo con agua de la salombra y deja tu corazón en paz, soledad, victoria. Por abajo canta el río, volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza, la nueva luz se corona. Opera de los gitanos, pero la limpia es siempre sola. Opera de caos y ocultos, una abogada remota. Opera de caos y ocultos, una abogada remota. Opera de caos y ocultos, una abogada remota. Gracias por ver el video.